¡Felicitaciones! Nos ponemos de pie por favor para cantarle el feliz cumpleaños a los acordes de la banda Melodía Julio. Señor Antonio Aznar López, subgerente de la empresa Casa Grande. ¡Felicitaciones! 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 revertir todo lo que se debe revertir y sumado a esto la voluntad y la gana de hacer las cosas en verdad serían resultados. Nosotros en verdad somos una municipalidad que el día 39 de mayo nos recibe entregar esta medida móvil y inaugurar también ahora el mejoramiento de agua por 2.300.000 y en ese momento estuve con dinas autoridades, como le estoy oído también, con dinas autoridades y quiero saludar a mi presidente el presidente de Chávez Mochic, al señor Armando Yenpén, coronel que está acá conmigo, quiero saludar a la doctora Tania Baca Romero, alta asesora del gobierno regional, a mi amigo Walter Ramos Barón, a mi amigo Iván Chávez, un líder del distrito de Chocope, acá presente conmigo, a mi esposa Rada Yupán, que es la primera dama de la provincia que recién acaba de llegar también, está acá presente. A mis elegidores Julio Castro, Sandro Marca, Rocío Yatas, mi amigo José Galtamirano, y posiblemente se irán sumando mis elegidores los 11 de la provincia de Chocope. Mi consejero por la provincia de Chocope, mi amigo que está acá presente también, Silvio Díaz Estrada, a mi gerente de la empresa Casa Grande, que en verdad hoy día le tenemos preparado un reconocimiento a la empresa por su apoyo condicional en el fenómeno del niño costero, en que durante la emergencia en verdad no esperó un documento, ni un oficio, ni nada formal. Yo creo que el formalismo se retiró a un costado y las autoridades de empresas privadas, las elegieron democráticamente y todas las instituciones nos pusimos de pie y cada uno en su lugar apoyó. Y nosotros recibimos, inmediatamente viene el niño costero, inmediatamente viene el guay cuando nos quedamos sin agua, nos inundó nuestra planta de agua. Y la empresa no dudó en mantener y darnos su agua en sus tanques. Igualmente apoyarnos con leche que nos establece, leche que presta, que nos pide. Demostrando una sensibilidad social de responsabilidad, igualmente leche que presta tuvimos nosotros, hasta en altas horas de la noche estuvieron acá con sus unidades repartiendo. Y eso es muy bueno, es un gesto muy importante, lo cual hoy día reconocemos, no solamente el alcalde, todos mis pueblos y las mismas autoridades que están acá presentes la reconocemos. Mi amigo el padre, Charlie, un padre muy dinámico, muy trabajador, muy proactivo, con bastante contagio, nos contagia a todos, a todos a seguir trabajando por las copes. No lo pensó dos veces y vino en lo revolucionado la iglesia y estuvimos ahí nosotros con él, todas las autoridades apoyándolo para que esta iglesia esté como está y va a estar mucho mejor que las fiestas patronales que están nosotros trabajando, que estamos trabajando para el cielo raso, ¿no padre? Para eso es toda esa actividad que estamos haciendo. Y esperamos la colaboración de ustedes, que asistan a todos los datos programados durante las fiestas de nuestro patrón San Juan, y ahí se va a recobrar unos dinero para este ciego raso y de verdad envejecer nuestra primera iglesia matriz de la provincia de Alcope. Igualmente a mi amigo la policía, un saludo a también mi comandante que no está presente, hoy día se hace cargo nuevamente de la comandante, si ha estado de permiso. Y a todos ustedes, mi comandante, mis amigos que están acá presentes, porque también hoy día es mi cumpleaños, a mis trabajadores de la municipalidad. A mis trabajadores de la municipalidad, al sindicato de obreros, sindicato de empleados, a sus dirigentes, estamos trabajando hoy en armonía, en una paz laboral, una paz institucional. Y con esto, con esto damos un buen servicio al ciudadano, eso es lo que esperamos. El ciudadano para nosotros es lo primero. Desde ese punto de vista, permítanme en verdad, también a la presa que está acá presente, a mis amigos y pobladores que están acá presentes en esta plaza, a la banda que nos deleita con su música, en verdad, que son ascopanos de pura cepa. En verdad me siento muy contento porque hoy día, como anuncié el día 31 de mayo, en el estado de la provincia, ponemos cooperatividad al servicio de un camión cisterna, que mucho falta nos hizo y lo tenemos niña en gotero, que es llenar ante la SUNAT. En verdad son nuestros amigos, las SUNAT, que están acá presentes, de repente, espiritualmente, porque no han podido venir ellos, pero en sí nos pidieron disculpas. Porque no se van a estudiar este camión cisterna, nos han donado cemento, motocicletas, en la cual nosotros estamos dando también apoyo a las instituciones educativas, José Filiplar, André Razo de Puerto Chicama, a Sousal también a los colegas con su gaste, con cemento. Y así como motocicletas también, estamos dando, se no nos hará nosotros, y nosotros estamos dando necesidad en uso, a la ronda campesina de la grama Paixán. Como ven, nosotros tocamos puertas. Así como nos tocan las otras puertas, nosotros, si no tenemos, de repente, por presupuesto bajo, porque es un presupuesto centralista, solamente el 10% del presupuesto nacional va para las 1.800 municipalidades, que hacemos gestión, y con gestión se logra el resultado. Y con gestión también apoyamos a quienes nos tocan las puertas a nosotros. Y esta es la mejor muestra de esta gestión, de un año de gestión, está el camión cisterna, un borbo de CH12, que nos va a servir, en verdad, para el agua, para nuestra población, para los centros argentinos que están alejados de acá en la COPE. Y quien no nos solicite también de la policía, estaremos a sus servicios. En verdad, me siento muy contento, muy contento que hoy en mi cumpleaños me toquen las vidas, me den el abrazo, y con su presencia, en verdad, me siento muy congratulado. Y esto, en verdad, me permite hacer más gestión, me alimente, me da energía positiva para seguir adelante, y hacerle a COPE el mejor lugar para vivir. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en los momentos más difíciles a esta capital de provincia, como es el distrito de ASCOPE. Estoy refiriendo al señor Antonio Aznar López, por lo que la Municipalidad Provincial de ASCOPE ha emitido la resolución de alcaldía número 190-2017, Municipalidad Provincial de ASCOPE, del 20 de junio del 2017, en la cual se resuelve, como artículo único, saludar y reconocer al señor Antonio Aznar López por su destacado apoyo, alto espíritu de colaboración e identificación con la población ascopana durante la presencia del fenómeno El Niño Postero, aporte que ha sido de gran ayuda para iniciar las labores de recuperación y reconstrucción de esta ciudad. Por lo que se le otorga la medalla de la ciudad y la resolución de alcaldía, que ha querido tal distinción, formulando votos por la continuidad de su destacada labor en bien de la población ascopana. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Se difirma el doctor Samuel Leiva López. En este momento vamos a proceder a ponerle la vida y la vida al señor Aznar. Vamos a escuchar la palabra del señor Aznar con referencia al presidente Ricardo Cinello. Buenos días con todos. Orgulloso de acompañarles en este día de ustedes, de sus fiestas patronales. Con respecto a esta mención, la voy a considerar con el permiso de ser un alcalde de todos ustedes. que ha sido emitida, a nombre mío, pues, yo dirigía un equipo de 20, 25 personas, aparte de los cientos que han estado trabajando y peleando con el agua y con la tierra durante un mes prácticamente. En nombre de todos ellos, que deberíamos... Yo me acuerdo mucho de lo que hemos pasado en esos días, de cómo hemos trabajado con la municipalidad, con las municipalidades, con la policía, con la sociedad civil y ante los malos momentos hemos demostrado que podemos trabajar todos juntos, como dijo el señor alcalde, sin protocolos, sin formalismo, simplemente por solidaridad humana. Un orgullo haber colaborado y trabajado y haber dirigido el gran equipo de ingenieros que colaboró día y noche en Casa Grande y en nombre de todos ellos. Muchísimas gracias y esperemos que no se repita muchas veces, más bien pocas, pero si alguna vez se repitiera alguna inclemencia negativa, cuenten ustedes con nosotros para colaborar en el autocónomo. Muchas gracias y muy bien. Bien, en este marco para ascope de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista vamos a proceder a la ceremonia de bendición del camión cisterna a cargo de nuestro párroco de la iglesia San Juan Bautista, reverendo padre, Harley González Gaviria. Adelante, arreglado padre. Un momento de su espacio y al mismo tiempo dar a esta comunidad un servicio donde todos necesitamos, que es el agua. El agua es vida y usted, señor alcalde, que esta vida verdaderamente se va extendiendo no solamente para ascope, sino para todas las personas que lo necesitan. Muchas bendiciones y que Dios le ilumine y le proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabemos que eres nuestra meta, te reconocemos también como camino verdadero de la vida. Todos nosotros, peregrinos y errantes en este mundo, vamos siempre al encuentro del Señor. Bendito seas, Señor, porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de los hermanos, para admirar las maravillas de tu creación, para ser más agradable en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre nuestras autoridades y sobre esta cisterna donde verdaderamente se va a destruir el agua que es vida para todos los hermanos necesitados. Y hoy ponemos en las manos de toda nuestra provincia. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu lugar en la tierra como en el cielo. Amén. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Y puesta en operatividad del camión Cisterna, marca Volvo. Por lo cual, invitamos al doctor Samuel Eiva López y a la doctora Tania Baca Romero para que procedan con este acto protocolar. Bueno, le cede le cede el doctor alcalde al ingeniero Manuel Llepén Coronel. A la mano tres. Dos, tres. ¡Ah! Muy despacio. Un poco más fuerte. Dos, tres. Nada. A la tercera, a la tercera de la vencida. Dos, tres. Nada. Dos, tres. Nada. Nada. Fuertes los aplausos de esta manera que oficialmente se presentó la ciudad de la última fondo presionada por nuestra señora alcalde ante la superintendencia nacional de la historia de la ciudad de Trujillo. Las autoridades, señores regidores, estimado público de esta pujante y hermosa provincia de Azcope. El agradecimiento siempre al Todopoderoso por permitirnos estar presente en ceremonias en el que le hacemos homenaje a esa capacidad de servicio que tienen las autoridades. El pueblo de Azcope lo eligió a nuestro doctor Samuel. Y qué alegría ver que él está cumpliendo cabalmente con todas esas plan de trabajo que él presentó. y esta cisterna es una demostración de aquellos líderes gestores por excelencia porque esto lo ha conseguido sin que esté dentro de su presupuesto sino que la capacidad de querer servir a su pueblo es lo que lo lleva a tocar diferentes puertas de las instituciones para entregarle beneficio de la población. Y qué bueno que sea así he escuchado también el agradecimiento de los padres de familia de las diferentes instituciones y eso realmente me llena de alegría y a la vez extender mi reconocimiento a usted mi querido alcalde. por eso todos los hermanos de ACOPE deben de estar contentos con esta labor que viene realizando un gestor por excelencia. Salud con todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!